¿Tiempo con estudiantes? Haciendo un balance creo que bien lo decís, considero que hay aspectos muy buenos de aquel primer partido, cosas a destacar interesantes del segundo partido y muchas cosas por mejorar del tercer partido. Creo que esto es una enseñanza, como dije recién, es un equipo que está en formación, debemos adaptarnos rápidamente, debemos adecuarnos a las circunstancias, a los rivales, pero sobre todas las cosas, ocuparnos lo nuestro y hacer el máximo esfuerzo. Hace tres fechas arrancaste con los centrales Paparato y Víctor López, te fueron cambiando, ¿qué tenés que hablar más en este caso con la aparición de Colombo y manteniéndose a Seba Martínez? Hemos trabajado durante toda la pretemporada, hemos tenido esa dupla durante algunos amistosos, después por ahí en el torneo hemos tenido, como decís vos, algunos cambios o algunas modificaciones, ya sea por lesión o por alguna circunstancia que se escapaban a la realidad de lo que el equipo por ahí necesitaba o lo que el técnico quería plasmar en campo, entonces somos un plantel donde todos estamos a la orden, donde todos queremos hacer las cosas bien, entonces al que le toque está con ganas y eso no importa. ¿Qué hablaron del rival que fue cambiando también porque no pudo ganar en el campeonato? ¿Qué tipo de rival llega mañana aquí a Rafael? Un poco lo que se vio con Lanús, un equipo aguerrido, un equipo que te presiona, con gente llegando por las bandas, con gente en el medio jugando rápido y generándote la poca posibilidad de que vos juegues. Considero de que uno no se preocupa demasiado por algunos detalles en cuanto a lo que te puedan llegar a hacer, sino más bien se ocupa de lo que uno puede llegar a hacer, entonces creo que ahí va a estar la posibilidad nuestra, ocuparnos de lo nuestro y entregarlo al 100%. Gracias.